Yo soy Ernestina, yo soy para reforzar la parte de interno control y cobranza para el Jemen. Yo soy la persona que tiene contacto directamente con la Piscadona. Yo tengo que ver, en el momento en que estamos en la parte de la reestructuración de Caracas, yo tengo que tener un día que la Piscadona no estaba bien y bien registrada. Yo tengo que ver, en la parte de la registración aquí abajo, es muy bien. La Piscadona no estaba teniendo la oportunidad de remarcar y reclamar. Tocante de tur, lo cual, según yo estaba trabajando en Caracas. Aquí el formulario no estaba lleno de remarcar, pero yo me he visto que la mayoría de ellos opta para quedar anónimo, entonces nos toma y remarcar, nos pone en arriba papel y nos está trabajando arriba. Yo me he visto que no está muy contento, porque yo tengo que tener una Piscadona, esta destinada para Piscadona, pero nos tiene el voto en el comercial, que está, donde nos turnan con turistas. Me he visto que en el momento que turnan aquí acaba, ahora nos llega, la fiesta no acaba, arriba nos pierda, nos queda fiesta, en la parte de la fiesta, y nos queda fiesta. Consecuencia, está aquí, me he intentado que Piscadona piscadona, tengo que ir a Piscadona y piscadona. Aquí, con la piscadona, botar el alcohol de la piscadona, no nos queda, no nos queda, no se queda, no se queda, no se queda. No se queda, si queda, no se queda, no se queda. La consecuencia, es que se queda quemarra se pega el candela, entonces, nos viene con el regla de la palma. Nos ha reintroducido el regla, pues el regla de la palma, así que es el regla de la propuesta existente. El regla de la palma, aquí que hay que poner la parte en Caracas, hay que tener la firma de la palma, en el momento que pretende una relación. con nosotros, pues nos ha reintroducido la regla, ahora que no estoy viendo con el control de la regla, me he servido con una regla nueva que nos ha venido con nosotros, es el uso de PAS, ahora que el capitán de voto y el tripulante, también hay un PAS para que tengamos acceso a Caracas Bay. No sé si hay un día que un tripulante no porté, nos ha introducido también un PAS, entonces si un tripulante dice que para cualquier motivo no va a haber un otro, un PAS para subir el terreno, de todas maneras. También es parte que tenemos que tener cuenta de que el gobierno de voto y el PISCADO aquí, que dice que hay que ir con la familia. ¿Cuál es el 30 si no se puede hacer PAS? Nos ha tenido cuenta de que es aquí también, no podemos registrar en los locales, en el AVIBEI, también hay que registrar gente familiar, no podemos subir con el WEEKEND ahí, me dice que si no está puesto el WEEKEND, el PISCADO está en el PISCADO, luego tengo que mirar como la boca de trabajo, pues no no podemos subir el WEEKEND, no podemos ir con el FIESCADO, luego tengo que registrar la familia, que tienen un permiso, que están aquí y que pasan en el WEEKEND, para poder pasar con la familia.